¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A dónde estás? ¿Dónde vas con mi dolor? ¿Por qué? Tú ya no estás aquí Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? Porque eres para mí No, no, con mis palabras yo te las canto así Las canto así, las canto así Las canto así, las canto así Y aún llevo conmigo todos los recuerdos compartidos En todo tiempo, en todo lugar Canta Manolo Canta Manolo ¿A dónde vas? ¿Cómo vas con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas con mi dolor? ¿Por qué? Tú ya no estás aquí Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? Porque eres para mí Con mis palabras, yo te las canto así Las canto así, las canto así Las canto así, las canto así Y vamos adelante No hay tristeza, no hay dolor Hay recuerdos bonitos Las canto así, las canto así Las canto así, las canto así Las canto así Las canto así Las canto así